Una cárcel flotante se hace noticia y el gobierno del Reino Unido está detrás. La polémica embarcación ya generó fuertes críticas en la comunidad internacional, pero la hipocresía anglosajona es inmune a todo reproche de moral y civilidad. Sin embargo, empiezan a surgir datos sobre la embarcación que sacan a la luz el peor pasado británico. Una historia macabra de la familia dueña de la embarcación salió a la luz y deja expuesta a las raíces de esos empresarios marítimos. Como si fuera un giro del destino, el Reino Unido no puede escapar de la época donde hizo toda su fortuna con la esclavitud y el expolio de otros pueblos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días se hizo conocida la noticia de que el Reino Unido tiene un proyecto para utilizar una cárcel flotante para enfrentar la crisis migratoria. La embarcación ya se encuentra operativa, pero tiene un pasado vinculado a la esclavitud. La embarcación es el Bibi Stockholm, primer buque cárcel para alojar refugiados. Ya se encuentra estacionado en el puerto de Portland, en tierras británicas, y se prevé que, en pocas semanas, ya pueda alojar personas. El gobierno británico indicó que con esta medida piensa ahorrar miles de libras esterlinas en alojamiento de hoteles donde derivan a los solicitantes de asilo, iniciativa muy criticada por varias organizaciones de derechos humanos. Esta decisión marca un claro contrasentido para el primer ministro Sunak, al ser hijo de padres africanos de ascendencia hindú. Gran parte de los migrantes y solicitantes de asilo provienen de ese continente. El buque cárcel llegó al puerto mencionado horas después de que la Cámara de los Lores aprobara una polémica nueva ley de fronteras del Reino Unido con la que el primer ministro busca contentar a su electorado de derecha. Según la información brindada por las autoridades de la empresa a la que pertenece la cárcel flotante, el buque podría estar activo durante al menos unos 18 meses con una capacidad de 250 celdas dobles. Esto significa que alrededor de 500 personas podrían pasar hasta 18 meses en esa prisión flotante hasta que se decida qué hacer con ellos. Es decir, si el Reino Unido les permite ingresar o los devuelve a sus países de origen. Según la información del gobierno británico, estas celdas estarán disponibles para hombres adultos solteros, las cuales esperan la resolución de su situación administrativa en las islas gobernadas por Sunak. Las autoridades británicas ven como una ventaja tenerlos encerrados y vigilados 24 horas, los siete días de la semana, a los migrantes para minimizar su impacto en las comunidades, según expresa el proyecto anti-inmigrantes del gobierno. Sin embargo, uno de los datos más alarmantes que salió a la luz fue que la familia propietaria de la cárcel flotante tiene un historial de tráfico de esclavos en el siglo XIX. Es decir, la misma familia comercializaba esclavos en 1800. La empresa Beebe Line Grove Limited, contratada por el gobierno británico, fue fundada por John Beebe en 1807, justo el año que se abolió la esclavitud en el Reino Unido. Pero antes de esta fecha, sus barcos tenían actividades esclavistas. En efecto, antes de fundar formalmente la empresa naviera, Beebe tenía tres barcos llamados negreros, según los datos de Slave Voyage. Estas embarcaciones habían registrado traslados de personas privadas de su libertad en al menos tres ocasiones. En 1805, la embarcación Hermione transportó a 250 esclavos angoleños a las Guyanas británicas. El barco Sali llevó la misma cantidad de nigerianos a la isla de Barbados en 1806. Y ese mismo año, el Eagle llevó a 237 esclavos cameruneses a Jamaica. Pero por si esto fuera poco, la terrorífica historia de la familia Beebe no acabó en el siglo XIX. Más acá en el tiempo, en la década del 90, la embarcación Beebe Stockholm fue utilizada para albergar a personas sin hogar en Hamburgo, Alemania. Ya en el siglo XXI, en 2005, el barco cárcel se utilizó para detener a los solicitantes de asilo en los Países Bajos, decisión que suscitó fuertes críticas en su momento. Los informes de esa detención muestran abusos de distinta índole a los inmigrantes. Entre las denuncias publicadas en el informe se destacan una serie de golpizas y explotación sexual. También se registraron intentos de suicidios y vejaciones a las personas que incluían desnudar a los detenidos de manera rutinaria. Todos estos hechos fueron publicados por Corporate Watch, empresa sin fines de lucro que se dedica a proteger a las personas contra los abusos de las corporaciones y los capitalistas que utilizan su poder económico para someter a las personas. La perturbadora historia detrás de la empresa contratada por el gobierno británico es muy esclarecedora de la política que hoy recorre a las primeras potencias mundiales, especialmente su gestión de las crisis humanitarias. Países como el Reino Unido fueron los principales promotores de las crisis humanitarias que asolaron y aún asolan el continente africano, desde donde provienen la mayor parte de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Al día de hoy, varios países de África todavía tienen que pagar un tributo anual a países europeos o sus monedas son controladas por ellos, como en el caso de Francia, denunciado meses atrás por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Sin embargo, esta medida desesperada del gobierno de Sunak parte de una campaña del gobierno británico para ganar adeptos de derecha, quienes se ven representados por la política de culpabilizar a los migrantes de la crisis económica. Una política que se hace cada vez más fuerte en Europa y que se basa en datos alejados de la realidad. El gobierno británico avala la idea de una invasión de migrantes cuando, en realidad, el Reino Unido se encuentra en los índices más bajos de los últimos años. Mientras tanto, las verdaderas razones de la crisis económica siguen sin ponerse en tela de juicio, como las sanciones a Rusia o la transferencia de dinero de los trabajadores a las grandes empresas a través de la inflación. Lo cierto es que el Reino Unido lo persigue su propia historia, y Sunak se enfrenta a una contradicción con su historia familiar que, si estuviéramos en 1800, muy posiblemente serían sus familiares, lo que serían transportados en el polémico Bibi Stockholm. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande